El nuevo bebé ocupará el puesto 13 en la línea de sucesión al trono, pero su nacimiento no se reveló hasta casi una semana después de su nacimiento. La princesa Eugenia mantuvo en secreto a su nuevo bebé durante casi una semana completa antes de que se revelara la noticia al público. Eugenia dio a luz a su segundo hijo, llamado Ernest George Ronnie Brooksbank, con su esposo Jack Brooksbank el 30 de mayo. El nuevo bebé real es un nuevo hermano pequeño para su hijo August, de dos años, que nació el 9 de febrero de 2021, y el tercer nieto del príncipe Andrew y Sarah Ferguson, duquesa de York. Bobby Brooksbank ocupará el puesto 13 en la línea de sucesión al trono británico, justo detrás de su hermano mayor August, que actualmente ocupa el puesto 12 en la línea de sucesión. Nacido el martes pasado con un peso de 7 libras esterlinas y una onza, la nueva incorporación a la familia real tiene un nombre que rinde homenaje a su difunto abuelo, el padre de Jack, George, quien murió a los 72 años en 2021, y al padre de Fergie, el comandante Ronald Ferguson. En una imagen adorable compartida, se puede ver a August sobre su hermano pequeño dormido en su canasta de Moisés, que la nueva madre subtituló. A Augie ya le encanta ser un hermano mayor. El palacio de Buckingham dijo, la princesa Eugenia y el señor Jack Brooksbank están encantados de anunciar la llegada segura de su hijo, Ernest George Ronnie Brooksbank. Es el primero de los bisnietos de Isabel II en nacer desde su muerte el pasado septiembre. Eugenia y Jack anunciaron a principios de este año que estaban esperando nuevamente a través de Instagram. Compartieron una hermosa foto que muestra a su hijo besando la barriga de su madre.